reutilización de aguas grises en la construcción vertical impulsando la prosperidad en un mundo cada vez más preocupado por la escasez de recursos naturales y el cambio climático la gestión eficiente del agua se ha convertido en una prioridad innegable en este contexto la recolección tratamiento y reutilización de aguas grises en edificios residenciales emerge como una estrategia esencial para promover la sostenibilidad y el bienestar de nuestras sociedades las aguas grises generadas por actividades diarias como bañarse lavarse las manos y lavar la ropa constituyen una parte significativa del consumo de agua potable su composición varía según las actividades específicas que les dan origen e incluye pequeñas cantidades de productos químicos de limpieza nutrientes materia orgánica y partículas sólidas en suspensión sin embargo en comparación con las aguas negras las aguas grises suelen estar relativamente limpias ya que no contienen excrementos humanos patógenos ni otros contaminantes perjudiciales para la salud por lo tanto una de las características más notables de las aguas grises es su potencial para considerarse como un recurso valioso en lugar de un desperdicio este potencial se materializa al tratar y reutilizar las aguas grises en aplicaciones no potables como el riego de áreas verdes y el llenado de servicios sanitarios la implementación de la práctica de reutilizar las aguas grises en edificios de apartamentos conlleva beneficios notables en términos económicos sociales y medioambientales número 1 ahorro económico la reutilización de aguas grises reduce la demanda de agua potable lo que se traduce en costos más bajos de suministro de agua para los edificios y facturas más asequibles para los residentes mejorando así su bienestar económico número 2 alivio de la infraestructura hídrica la reducción en la demanda de agua potable alivia la presión sobre la infraestructura de suministro de la ciudad lo que se traduce en un abastecimiento de agua más confiable y estable evitando cortes y restricciones número 3 sostenibilidad a largo plazo la reutilización de aguas grises contribuye a la sostenibilidad a largo plazo de la comunidad asegurando que las generaciones futuras también se beneficien de esta práctica incluso en condiciones de escasez hídrica número 4 conservación ambiental el riego de áreas verdes con aguas grises tratadas mantiene los espacios verdes saludables fomenta la biodiversidad y mejora la calidad del aire en entornos urbanos haciéndolos más atractivos número 5 reducción en los costos de tratamiento de aguas residuales la disminución en la cantidad de agua que ingresa a los sistemas de saneamiento reduce la presión sobre la infraestructura y disminuye la necesidad de costosas inversiones en proyectos de expansión número 6 menos contaminación acuática la reducción de aguas residuales vertidas en ríos y océanos disminuye la contaminación y preserva la calidad de los ecosistemas acuáticos número 7 menor huella de carbono la reutilización de aguas grises ahorra energía y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el suministro de agua potable contribuyendo a la mitigación del cambio climático la reutilización de aguas grises promueve la sostenibilidad mejora la calidad de vida y fomenta la conciencia ambiental en la comunidad creando un entorno más agradable y eficiente en el uso de los recursos hídricos lo que en última instancia contribuye a la prosperidad de la sociedad en un contexto de cambio climático la tecnología de reutilización de aguas grises ha avanzado significativamente en las últimas décadas permitiendo un uso más eficiente y seguro de este recurso valioso en términos generales se basa en una combinación de procesos físicos químicos y biológicos para transformar las aguas residuales en un recurso seguro para aplicaciones no potables sus componentes clave incluyen en este orden recolección y almacenamiento pretratamiento tratamiento primario tratamiento secundario tratamiento biológico que es opcional desinfección almacenamiento y distribución monitoreo y control es importante destacar que la tecnología para la reutilización de aguas grises puede variar en su nivel de complejidad de acuerdo con las necesidades específicas de cada proyecto y los estándares de calidad del agua requeridos para su reutilización en la tendencia de la sostenibilidad y la innovación la reutilización de aguas grises en la construcción vertical no sólo emerge como una solución sino como un principal catalizador para impulsar la prosperidad adoptando estas prácticas no sólo construimos edificaciones eficientes sino también un futuro más resiliente y próspero para las generaciones venideras artículo redactado por bianca y liana alas fajardo ingeniera civil master in science en ingeniería sanitaria en representación de ddi centroamérica somos expertos en agua y y y y y y Gracias.